¿Escucharon hablar alguna vez sobre las leyendas de Córdoba? Si bien Córdoba es famosa por los avistamientos de ovnis, también hay otras leyendas que no todo el mundo conoce. Como por ejemplo el de la Pelada de la Cañada, que es un fantasma que depende de cómo está el día es que te ataca. O el Lobisón de San Vicente, que provocó que mucha gente quiera buscarlo y cazarlo. Terrible. Pero para saber bien el origen de cada leyenda tenemos que ir al inicio. ¿Saluchi? ¿Vamos? Vamos. Bueno, en principio la Pelada de la Cañada se da precisamente en La Cañada, en Córdoba capital, que es una parte encauzada y parqueada del arroyo La Cañada. Y que cruza toda la ciudad de norte a sur y fue construido en 1944. Y bueno, hoy en día es un lugar hermoso que va mucha gente a pasear. Y hay una leyenda girando alrededor que es esta mujer pelada que pasea en un lugar que es llamado como Las Cinco Esquinas. Bueno, pero ¿de dónde salió este espíritu pelado? Bueno, todo comienza aproximadamente hace más de un siglo, en 1885, cuando obreros que estaban trabajando ahí en la construcción de La Cañada empezaron a escuchar lamentos de una mujer. Esta mujer apareció así de la nada y era de un aspecto así cadavérico que daba un cagazo, imagínense. Y a raíz de eso se relacionó con una historia de una mujer que trabajaba en esa zona de prostituta, en un paraje antiguo llamado El Abrojal, que queda hoy en el barrio Güemes, que en ese momento había gente, por ejemplo, proxenetas, mafiosos, gente bastante turbia. Y bueno, se dice que esta mujer estaba caminando por ahí y la interceptaron un par de chabones. Esos chabones lo que hicieron fue violarla en reiteradas ocasiones y después la terminaron de matar y la arrojaron al arroyo. Terrible. Y desde ahí su espíritu se dice que quedó rondando y penando por esa zona. Como proclamando algo, imagínense la gente cuando escucha eso se va a la mierda. Y se dice que suele aparecer siempre de noche con un manto negro que la cubre y cuando está pasando por abajo de un farol, ahí pudieron ver que era pelada y desde ahí, en ese momento, cuando vieron que era pelada, le pusieron así, la pelada de la cañada. Pero este fantasma, depende de cómo está en el día, es cómo acciona. Por ejemplo, a veces cuando está triste se la puede escuchar llorando y lamentándose y puede estar horas. Pero otras veces, cuando está muy enojada, lo que hace es atacar hombres. Los persigue, le muestra la entrepierna y le dicen Coman, chanchos, coman. Terrible. Y otra cosa, por ejemplo, cuando está entre medio enojada y medio triste, lo que hace es robarle rosarios a las mujeres que van caminando a misa a la mañana. Agarra, se lo saca a la cartera, se lo roba. Pero bueno, esto, si bien se trata de un mito, porque no hay nada corroborado, no se sabe si esta mujer existió realmente, quedó en el boca de todos y toda la gente de Córdoba sabe esta leyenda. A tal punto que hicieron una canción, entre tantas cosas. Por ejemplo, también tiene un libro, algunos textos. No entiendo la gente que le pone ese canto en escape. Pero bueno, también tiene algunas canciones que le hicieron, escribieron algunos textos y es algo del folclore de Córdoba. Pero también hay otras leyendas, como por ejemplo, el lobisón de San Vicente. Bueno, el lobisón de San Vicente se da, el San Vicente, esto es como los nombres bastante originales, ¿no? Siempre tiene como que tiene que ver la zona. Bueno, este mito arrancó en la década del 70, más o menos, en la zona de San Vicente, que es bien al este de Córdoba capital. Pero obviamente la leyenda del lobisón no arrancó ahí, sino más precisamente en lo que es la cultura guaraní. Y es conocida en lo que es Argentina, Paraguay y Brasil. Y bueno, en esta cultura sostiene que el lobisón es una bestia, medio una mezcla de hombre y lobo, algo así como el hombre y lobo en Europa. Pero en la cultura guaraní tiene algunas particularidades. Por ejemplo, el lobisón es el séptimo hijo de Kerana y Mau. Que Mau es la personificación de un espíritu del mal. Por lo cual, esta pareja tuvo muchos hijos y fueron castigados con la maldición sobre sus hijos. Que una de esas maldiciones era, el séptimo hijo iba a ser un lobisón, que era una mezcla de hombre y lobo. Que en las noches de luna llena, este chabón iba a convertirse en lobo e iba a atacar a gente, incluso tocarlos y hacerle cosas como para que se conviertan en lobo. Terrible. Y que durante el día se volvía humano, pero con mal olor, así como peludo, sucio. Era como que estaba en la mierda. Pero durante la noche, lobo. Incluso acá en la Argentina hay una ley que se llama ley de padrinazgo presidencial, que trata de que el presidente va a ser el padrino obligatorio del séptimo hijo de un matrimonio. Y esta costumbre se empezó a realizar en Paraguay, Argentina, más que nada para que la gente no quiera matar a su propio hijo, el séptimo. Así no se convierte en lobisón. Soy bien vecina. Pero la gente es supersticiosa, en realidad. Pero volviendo a San Vicente, todo pasó en el cementerio. En abril de 1985, el diario La Voz del Interior, que es uno de los más conocidos de Córdoba, publicó una nota en la que contaba que muchos vecinos ahí de la zona del cementerio denunciaban que veían a un hombre que estaba caminando como en cuatro patas, encorvado, y que se parecía a un lobo. Y a partir de esa nota, los medios de comunicación empezaron a levantar esa noticia y se hizo muy popular en la provincia de Córdoba. Lo que causó un pánico en la población terrible. A tal punto que hicieron, ¿saben qué? Un grupo de vecinos armados, combinados con policía y parte del ejército, fueron a cazar al lobisón. Pero también como hay gente supersticiosa, también lo que aparece son los graciosos. Un par de pibes se pusieron máscaras, se vistieron como de lobisón y fueron como a asustar, a tal punto que terminaron en cana los cinco. O sea, cinco estudiantes adentro. Y bueno, la conmoción duró un par de meses y nunca lo pudieron agarrar al lobisón. En 2001, los vecinos volvieron a denunciar que había un lobo otra vez, como maullando, y como que tenían miedo por su bienestar, por su salud. Pero después de eso, no se escuchó más. Más que nada porque el lobisón tiene que ver con la cultura más de la zona del litoral, de provincia del litoral, como Chaco, Corrientes, Formosa, entre otras provincias. Si son de alguna provincia que saben del lobisón, dejen en los comentarios. Pero bueno, cuando hicieron esa denuncia, la policía fue a ver de qué se trataba y encontraron a un indigente uruguayo que estaba asustando a los vecinos, poniéndose una pelopincho encima. Adentro también. Pero bueno, también hay otra leyenda que tiene que ver con el lago y el cerro Champaquí, que la gente de la zona, más precisamente el valle de Calamuchita, tienen leyendas girando alrededor. Este cerro es uno de los picos más altos de la provincia, estando a más de 2.790 metros sobre el nivel del mar. Terrible. Y es visitado por mucha gente durante todo el año, cuando no hay pandemia. Y bueno, cerca de la cima hay una laguna, la laguna Champaquí, que por estar a gran altura, durante muchos meses del invierno, está congelado. Y lo que pasa con este lago es que se forman como vapores encima, como nieblina. Y combinados con el atardecer, que es medio rojizo, se combina y como que hay como un movimiento, como que generan formas. Y de ahí surge el mito de la novia Champaquí. Esta historia cuenta que hay una cueva cerca de la cima del cerro, que vivía un aborigen que usaba este lugar como para controlar toda la zona. En un momento ve que se acercan unos españoles conquistadores, invasores. Y él quiso ganarles de mano. Entonces, ¿qué hizo? Fue y le secuestró a una mujer para hacerla de su propiedad. Y esto que les sirva como moneda de cambio, en el caso de que quieran empezar a negociar. Terrible. Y estos españoles empezaron a buscarla, a buscarla, y no la encontraban. En el atardecer podían ver que, mezclado con esa nieblina, veían la imagen de la chabona del otro lado, pero nunca la podían encontrar. Entonces, nunca la encontraron. Y la gente que anda ahí por la zona, los turistas, la gente que va a pasear, o a hacer trekking, dice que ve en los vapores como que se forma la imagen de una mujer que es ella. Después hay otra leyenda que tiene que ver con un gaucho que veía esa misma imagen y se enamoró del vapor. Rarísimo. Porque se decía que se reflejaba todo lo que pasaba en la tierra. Por ejemplo, ese vapor reflejaba a alguien que existía realmente. Entonces, este chabón empezó a buscarla, esa mujer, porque se había enamorado. Y no la encontraba, no la encontraba, hasta que quedó atrapado en el lago. Y hasta el día de hoy se dice que cuando calman los vientos, se puede escuchar la voz del chabón diciendo Amor, ¿dónde estás? O buscando a su enamorada, en realidad. Pero bueno, es una de las historias y leyendas que giran en torno a este cerro, que atrae a mucha gente. Si van, ya saben. Y bueno, estas son algunas leyendas que tiene la provincia de Córdoba, entre tantas más. No sé si ya dije que vayan a ver el del Cerro Uritorco, si no vayan a verlo. Hice también una del Ferné, del origen del Ferné, que hay en Córdoba también. Vayan a verla. Así que nada, así la historia o las leyendas de Córdoba. Si ustedes tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa la quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, que siempre lo digo. Así que nada, creo que ya estamos. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.